Inolvidables Si no te tengo no soy feliz Sentí un dolor al recordarte Sentí que el mundo caía en mi Momentos tristes, inolvidables Si no te tengo no soy feliz Ellos son Los más Calmentos No ves, aquí estoy olvidando tu amor Es difícil tener que ser él Con cariño y después olvidarlo Fue mi error de pensar en que podía tener El amor de tan linda mujer Y tan solo en que no existirá Mi corazón Sentí un dolor al recordarte Sentí que el mundo caía en mi Momentos tristes, inolvidables Si no te tengo no soy feliz Sentí un dolor al recordarte Sentí que el mundo caía en mi Momentos tristes, inolvidables Sentí que el mundo caía en mi En mi En mi